Bueno, y el Ministerio de Relaciones Exteriores ha confirmado que aproximadamente 100 guatemaltecos han perdido la vida a causa del COVID-19 en el extranjero, principalmente en Estados Unidos de América. Un total de 141 guatemaltecos en el extranjero han perdido la vida al resultar positivos a COVID-19. De estos decesos, 136 se han registrado en Estados Unidos, uno de los países a nivel mundial más afectados por la pandemia. En el caso de Estados Unidos de América, la ciudad o estado donde tenemos la mayor cantidad de decesos es en la parte de Nueva York, con 57 casos. Asimismo, se indicó que tienen un total de nueve solicitudes de apoyo de repatriación de cenizas. Para esto se creó un acuerdo ministerial en donde se podría dar un apoyo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, con parte del Estado de Guatemala, en donde se le podría apoyar ya sea con la repatriación de cenizas o bien con gastos funerarios en el exterior. En este caso se ha dado, se está en proceso efectivo de apoyo a un solo deceso de nueve solicitados. Esto porque tienen que cumplir con ciertos requisitos las personas, las familias, un estudio socioeconómico para que la ayuda llegue precisamente a donde debe llegar, a los más desfavorecidos. Asimismo, se registran 5.900 guatemaltecos detenidos en Estados Unidos, de los cuales aproximadamente la mitad tienen orden de deportación.